No, no puedo. No, no puedo dar plaza. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Qué les queda? Sí. ¿Qué le dan? ¿Qué le dan? ¿Quedo la paloma? ¿Puedo la van? ¿Levantó? ¿Sí? ¿Esta parejita? Sí. ¿Quién se fue al palito? ¿Quién se fue al palito? Gracias. 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 A todos ustedes que han podido hacer un equipo. Que realmente es muy significativo. Es una aportación que ustedes hacen que yo sé que la tengo en tu casa porque les cuesta mucho más. Gracias. Y esto nos estimula a seguir trabajando. Muchas días, vamos a seguir. Aplausos.